Bueno, y tenemos ahora una comunicación telefónica con Claudia Supertino, regente del Instituto Manuel Belgrano. Ella, bueno, justamente su responsabilidad está sobre la granja del instituto y nos gustaría hablar con ella acerca de esta interacción que está teniendo con los jardines de infantes. Porque, bueno, en el Día del Animal vimos imágenes muy bonitas de una visita que hicieron del Jardín de Infantes Gabriela Mistral. Bueno, la saludamos. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bueno, un poco queremos conocer cómo surge esta posibilidad de interactuar con los jardines y qué representa esto de recibir visitas de este tipo. En realidad surge de la convocatoria, del pedido, de la solicitud de los docentes del jardín. Es una actividad que año tras año se va realizando. Porque, bueno, consideran que es sumamente valiosa la experiencia para los chicos estar en contacto con el entorno y con los animales en sí en el festejo de su día. Bien, entonces, bueno, se hace esta visita y los chicos, ¿cómo se comportan? ¿Qué animales, por ejemplo, son los que ellos pueden interactuar? Bueno, eso ahí un poco rompe un poco con la fantasía de los niños y los ponen en contexto de realidad porque a ellos por allí les cuesta diferenciar, sobre todo cuando son muy chiquitos. En el caso de la escuela de jardín abierto Mistral han ido en las tres secciones, el jardín de infantes, el jardín de tres, cuatro y cinco años. Así que, bueno, empezamos con niños muy pequeños en donde les cuesta por ahí diferenciar cuáles son los animales de granja y cuáles son otros tipos de animales como pueden ser los de selva, monte, los que se encuentren en todos los hábitats. Bien. Lo que ven aquí en la granja, bueno, es lo típico y lo que corresponde a un animal de granja que tiene fines de crianza con una utilidad al hombre, como son bovinos, cerdos, aves, gallinas ponedoras, pollos parrilleros, conejos, y bueno, son los animales que se crían para beneficio del hombre, ¿no? ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención? Sí, todo, todo. Justo pudieron ver una cerda con lechones pequeños, verlos mamar, bueno, es algo muy agradable para ellos. Tocar los animales más domesticados, como son nuestras vacas, termeros, que son todos muy mansos porque trabajamos para eso. Bueno, de la misma manera con los conejos. Y conocer sobre todo de la vida de ellos. Bien. Estuvieron los chicos del Jardín Mistral y también estuvieron los del Jardín San Martín, ¿verdad? Sí, en el día de ayer estuvo uno de las divisiones del Jardín San Martín, los chiquitos de la sala de 5, y la semana próxima va el turno mañana de la sala de 5 también del Jardín San Martín. Así que todo organizado para que participen los dos jardines. Me decías que esta es una actividad habitual, que ellos lo hacen en el marco del Día del Animal, lo hacen todos los años. Sí, sí. En general, bueno, es algo que es otra cosa más que se interrumpió por la pandemia en su momento, pero se va retomando la actividad porque, bueno, los pone a los chicos en contacto con la realidad. En el caso de ayer se dio que varios chiquitos vienen del campo, viven en el campo, así que acerca de los animales de la granja y de nuestros animales en particular, tienen bastante conocimiento, lo comparten con los compañeros. Qué lindo eso. Sí, realmente esto los pone en valor a ellos, ¿no? Claro, que viven en ese contexto y conocen de estos animales. Sí, sí. Así que, bueno, realmente muy interesante. Las imágenes son muy lindas y uno puede ver el interés que tienen los chicos del jardín y cómo colaboran también los estudiantes de allí del instituto, ¿no?, para que los chicos puedan ver los animales. Es con los profes y con los estudiantes. Sí, los chicos felices porque, bueno, también comparten ellos este gusto y este conocimiento que ellos tienen y también eso los hace sentir muy bien. Es muy interesante ver los comentarios, las observaciones que hacen los niños acerca de cosas que ya conocen y acerca de cosas que por ahí los sorprenden y preguntan los por qué o cómo surge una linda intervención. Pero qué bien, porque esto de vincularse entre las instituciones es algo muy positivo, ¿no? Este intercambio, diferentes edades, no le sirve no solamente a los estudiantes del nivel inicial, sino también a los estudiantes del Instituto Manuel Belgrano, del nivel secundario. Sí, a todos en general. A todos en general les sirve el intercambio. Bueno, Claudia, queríamos un comentario sobre esto, saber un poco cómo está funcionando todo. Vemos que está toda la producción a pleno. Allí en la granja me nombrabas lo que tienen en producción y es la misma variedad de siempre, ¿verdad? Sí, sí, la misma variedad de siempre. Por ahí este año un poquito más reducida, sobre todo en cuanto a lo aviar, porque por esto de este problema de la gripe aviar, que también tenemos dando vueltas. Entonces, con todos los cuidados al respecto, una de las medidas es trabajar con pequeños volúmenes de animales para un poco evitar problemáticas y llegar a aparecer alguna situación de este tipo, que, bueno, gracias a Dios, cerca no se ha dado ningún contagio así de animales que estén en crianzas organizadas, ¿no? Sino que en general ha sido y se ha detectado en animales silvestres. Claro, pero está bien que se trabaje también con esta problemática y que se tomen las medidas de prevención y que de paso sirve para aprender, ¿no? Como una cuestión también que aprenden los chicos. Sí, seguro, sobre todo en conocer cuáles pueden ser las medidas son las formas de contagio, sacarse el miedo y tener la certeza de que, bueno, ninguno nos vamos a enfermar por consumir carne de pollo o consumir huevo, por ejemplo, sino que se trata de una enfermedad que se contagia a nivel de las vías respiratorias y que se da más por el ambiente del lugar de trabajo, ¿no? Pero que mientras no esté presente, todo sigue en normalidad. Claro, sí. En volúmenes pequeños es mucho más fácil controlarlo y es mucho más fácil cuidarlo, ¿no? Como toda cría intensiva potencia las problemáticas. Bien, así que tienen, me decías, bovinos, o sea, tienen las vacas, que tienen una variedad importante de razas. Sí, sobre todo, también eso les llama mucho la atención, de ver que, bueno, no solo la vaca que da leche es la vaca blanco y negra, que es la que más está difundida, sino que hay otras razas que también producen leche de muy buena calidad, incluso de mejor calidad aún para la industria láctea, como son la raza Jersey, Montbellier, Pardo Suizo, aparte del holando argentino, que es la blanco y negra. Claro, ellos pudieron ver eso también, las otras razas. Bueno, y después me decías, cerdos, pollos. Cerdos, sí, pollos, gallinas ponedoras y conejos. Bien, así que. En nuestro caso solamente tenemos conejos productores de carne. Eso es lo que ustedes tienen ahí en la granja. Sí. Así que, bueno, interesante, interesante la visita, interesante el paseo por la granja que nos hiciste hacer. Ya vamos a estar visitándolos cuando haya algún evento como para mostrar un poco más de imágenes. Bueno, nos esperamos, les avisamos, cuando tengamos algo organizado para que también nos visiten ustedes. Seguro. Bueno, muchas gracias, Claudia, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.